Bueno, buenos días a todos. Tenemos hoy a Cleo Álvarez en Dykeman Farmhouse. ¿Cómo estás, Cleo? Pues estoy muy bien, Arturo. Gracias por tenerme y por la invitación. Qué bien, qué bueno. Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, pues te diré que tengo bastante tiempo viviendo aquí en la comunidad, pues un poquito más de 25 años. Y mis hijos prácticamente crecieron, nacieron y crecieron en esta comunidad. Y la casa, pues Dykeman Farmhouse, el museo, ha sido una clave muy importante para nosotros, aprendiendo lo que es parte de la historia americana y la vida también. Porque tú eres originalmente de República Dominicana, ¿verdad? Exactamente. Yo nací en Santo Domingo, República Dominicana, Santo Domingo es la ciudad más importante. Y entonces, pues, vine aquí a Nueva York, que fue donde llegué, ya adulta, y aquí empecé mis estudios. Mi inquietud siempre ha estado como media dormida. Y donde la plasmaba más era en la escritura. Y entre mis caminatas para lo largo del río Hudson, aprendiendo y mirando la naturaleza, espiritualmente, meditando y disfrutando lo que es la comunidad de Inwood, Inwood, resurgió un tiempo en mi vida, como digo muchas veces, de todas las caídas que tenemos como seres humanos, hubo una caída que me levantó, fue el pincel. Empezar a pintar y un día pinté y resulta que no he podido ya parar de pintar. Y para la casa, para el museo de Dyckman Farmhouse, cuando vi la oportunidad de que sí que podía traer algo de mi arte, pues le hice una serie especial, que es esta que está aquí, he hecho varias pequeñas, seis por ocho, ocho por diez, y a lo largo de, muchas veces me voy a visitar las familias a Pensilvania, y también a lo largo del río Lehigh Valley, en el Lehigh River. Entonces, esas experiencias en mi meditaciones, pues han traído también estas inspiraciones de pinturas, que es una serie que he podido plasmar y hacer para la casa. ¡Qué bonitas, Clem! Sí, sí, sí. Muy bonitas. Y ahora tienes además una exposición en la biblioteca pública de aquí, de Inwood, ¿verdad? Eso ha sido un sueño. Tengo esa exposición que se llama Connection, y es una serie que tengo que se llama El jardín secreto con azul, y son doce piezas, y es una historia muy bonita, que camina desde el interior de la meditación, tanto espiritual, y es un recorrido de mi experiencia, de una visita que hice a mi país, a lo largo del río, el lago Enriquillo, que es un lago, que se llama Enriquillo, y también mi experiencia visitando lo que es el campo donde es mi familia Cotuí, que es muy adentro del campo rural de mi país, entonces está aplamado allí, incluyendo también Salto de Aguas, que es parte de una serie que le llamo los Seven Puzzles, pero en español los Siete Chalcos, y es una combinación, todo junto, una historia muy bonita, que es conexión, porque al final, pues, usted, el público, conecta con su propio interior de su propia historia, pero es muy bonita, que le invito a que visite el EWood Library, que es parte de la librería pública de la ciudad de Nueva York, estará ahí expuesta, o está, desde junio dos hasta julio siete, de aquí, del dos mil veintitrés, de este año, y estamos ahí para lo que necesiten. Qué bueno, me muero de ganas por visitarla. Sí, 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 yo estoy muy, muy, muy emocionada. Pues muchas gracias por venir aquí hoy y enseñarnos tu arte, y esperemos tenerte por aquí a menudo. Claro, encantada, encantada. Es una casa que la tengo en mi corazón, y es una casa que tenemos la dicha y la suerte de tener en nuestra comunidad, en la comunidad de EWood, y invito a toda la comunidad que la visiten, y tratemos de dar el apoyo que necesita para que la podamos preservar siempre. Muchas gracias, Cleo. Gracias a ti, Arturo.